Cheque, 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 cheque Soy el guaje Villa porque me tosé sin grilletes Mira tío como soy mejor que como he sacado mi flow Pues a base de ensayo y error La clavaza de Yungo, eso creo Amor Fatih o Amor Fatu en ese coliseo Yo voy a limpiar a la mierda de este paseo Porque puedo, porque quiero y porque también me lo creo Yo pido el rollo y se lo voy a explicar Sabemos que este tío no es mi colegra Libro, tú te libras de esta entrega Y es el rodillo por esas pintas que me llevan Oye mira como ya se eleva Simplemente te desafía Si quieres ahora yo sé que desata Estoy jugando al básquet Te tapono como Ibaka Me siento en Asturias Doy de comer a la vaca Cómete un poco de sidra O si quieres un poquito de fabada Pa' que vayas con la celebridad preparada Y la profe te pille pillando y no te diga nada No me pilla nada porque soy un cabrón Yo tengo un canal y no es de la videoreacción Esto es un canal en que yo me hago campeón Y subo a la primera el Sporting de Gijón Oye mira simplemente te define Hermano mira tío como ahora puede que opine Puede que ahora ya te lastime Que vino y alucino RC vino pa' dejarte el calcetine Yo creo que soy Fernando Alonso Y dentro de este estadio yo no necesito sponsors No pasa nada me voy pa' la nacional Te sales del estadio me proclamo como Honran Pilla el rollo sabes que es perfecto Tú eres un cobarde y lo demuestra tu aspecto Yo soy un tío que demuestra sus defectos Deporte de contacto directo Hermano mira pállate Deja de acercarte y mejor hidrátate Hermano porque yo ya soy certero En esto del chiquiri flow RC es un pionero Pero creo que vas por el tobogán Creo que estás dentro del acualán Y yo estoy dentro de la nacional Lo sabe RC que es su que hay todo el festival Pilla sabes que yo vengo y que ya te he elegido Mira lo que hago porque esto es bien sabido Yo te lo digo y este haciendo rap Para este festival es muy mala publicidad ¡Tiempo! Hay un ruido para ellos Eso Vale Ahora vamos con temática libre Se me cae el pinga da igual Vamos con temática libre 4x4 Ahora empiezas Ahora empiezas tú Kensuke cuando estés ready ¿vale? El orden es a la inversa Empiezas tú 4x4 temática libre Kensuke, Nielo y RC ¿vale? Sergio Berset Suéltalo El canario está aquí También ha venido el de Madrid Y el valenciano ¿qué coño hace aquí? Ha venido a la ciudad en la que le ganó Gacet Mira cállate que ahora me toca a mí Hablas del valenciano dentro de este free ¿Cómo me van a competir? Si dentro de la cabeza hay un mono jugando al partido Hermano mira lo define así Pon el frenesí Claro que ahora mismo ya lo dice en el free Esta es la ciudad y perdí contra Gacet No te preocupes que en dos semanas ya voy a por ti Mira como viene Eso será de broma Tú te metes más droga que Diego Maradona Se llama volar el tema de esta persona Porque tiene más pelos que una alfombra voladora Que se calle esta jodida maricona Me meto más droga que Armando Maradona Yo creo que eso no En tu cuello está la soga Yo tengo un mundial y eso es lo que se valora Oye, mira como acaba Ven acércate que te lo digo a la cara Fue a casa de su suegra la semana pasada Y lo primero que dijo Perdona, ¿aquí hay poque parada? Ay, poque parada Y va él, él es la improvisada Que el suque no pasa nada Descalificado, directo pa' tu casa Eso es de una mala entrega Pero la respuesta es lo que llega Y tú fuiste a casa de tu colega Y le dijiste Oye, ¿la rama dónde queda? Eh, hermano, soy así ¿La rama dónde queda? Que el suque pues aquí Hermano, yo lo reconozco No me gana ni Nielo ni el otro Oh, qué buena, hijo de perra Ha sido muy buena Ha usado la jerga El otro día me encontré a tu suegra Me preguntó por el plátano Y le señalé la entrepierna Cállate la puta boca Mira, chiquilla Esta rima pa' respuesta Y viene sencilla Este es un filtrafilla Aquí tengo la rama Pero no llega ni astilla Hermano, mira como te acripilla en el look Hermano, voy a hacer papilla Porque tengo virtud Oye, la cosa es sencilla Cuando viene en el look Y qué putada que tus zapatillas brillan más que tú ¡Tiempo! Bueno, ¿están guapas o no las zapatillas? ¿Están guapas, están guapas? Ya está Vale, veníos aquí conmigo, chicos Kesuke, vente aquí Jurado, lo tienen Pues 3, 2, 1 Un fuerte ruido para Nielo Que no pasa la siguiente ronda Un aplauso para él Un aplauso para él Gracias.